Bueno, saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos acá en otra de las entrevistas que le estamos realizando a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Y en este caso vamos a estar hablando con el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Saludos, todo bien. Encantado de compartir con ustedes, Metro. Gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Alcalde, en estos días se han ido un poquito fuera de control las imágenes de lo que son el uso de las scooters que se alquilan más bien por el área de Condado, el área de Viejos San Juan. Hay que dejar claro, esto no solamente está en San Juan, también yo lo he visto en el área de Guaynabo. Pero pues donde se frecuenta más este uso ha sido en estas áreas de San Juan, Condado, San Dulce. Y pues queríamos saber cuál es su primera reacción ante todas estas imágenes que se han visto acá, hasta scooters por la Valdariote. Bueno, pues mira, esto tú mencionas Guaynabo, San Juan. Esto comenzó en el municipio de Mayagüez principalmente. Mira, esto son tendencias a nivel global. La alternativa de transportación o lo que se le conoce como movilidad alternativa, que es una variante de transportación que se está viendo alrededor del mundo. Si tú vas a ciudades como Washington, D.C., Miami, Madrid, París. Yo lo he visto en Atlanta. Todo esto se está dando, ¿verdad? Y esto son tendencias nuevas, donde sí he notado que hace falta mucha educación sobre el uso correcto. También debo señalar lo siguiente. Yo que estoy operando aquí en el Viejos San Juan diariamente y durante los fines de semana cuando se ven muchas scooters, te tengo que decir que hay muchas que son alquiladas de esta compañía, empresa que se llama Scootel. Pero hay otras también que son scooters privadas que la gente compra o que la gente tiene y utiliza. Inclusive he visto imágenes de mal uso hecho en la carretera, que no necesariamente son las que se alquilan. A veces son las personas que las tienen y también las utilizan. Por eso hablo de mucha educación. Adelante, adelante. Quería ir, pero que termine su premisa. A ver si por ahí es que iba mi pregunta y después continuamos. Bueno, pues lo que sí te he dicho es que comenzamos una, tuvimos una reunión con los dueños de la empresa, porque ciertamente pues son el máximo proveedor de este tipo de servicio, más allá de las personas que tienen su propia scooter. Para primero un diálogo, porque esto es algo que en el municipio de San Juan vamos a regular. Vamos a presentar una ordenanza. Primero, para que no queremos afectar la convivencia. Queremos que sí que subsistan las scooters, que la gente las pueda alquilar. Me parece que en el caso del viejo San Juan, que es donde se ve mucho durante el fin de semana, para los comercios, para muchos comercios, según me han indicado, pues ha sido positivo, porque tienen más tránsito de clientela real del viejo San Juan. Pero ciertamente, por ejemplo, cosas como transitar en aceras, interrumpir el flujo peatonal cuando la gente deja las scooters mal puestas en una esquina, pues eso es algo que no debe ocurrir. Hay algunas, por ejemplo, a veces se habla de que hay scooters transitando dentro de las plazas. Pues esas scooters que transitan dentro de las plazas son de ciudadanos privados, porque en las plazas de San Juan, si una oscura alquilada entra, ella se apaga automáticamente porque hay un sistema de GPS que se regula dónde puede transitar, dónde no puede transitar, e incluso en las velocidades. En áreas que no son el viejo San Juan, pues hay una velocidad máxima de unas 15 millas. Ya cuando entras en el viejo San Juan, según se nos explicó, pues la velocidad máxima que es controlada remotamente es hasta 10 millas. O sea que hay que, se necesita educación, veo a gente utilizando las scooters sin casco cuando el propio contrato que las personas firman cuando utilizan su teléfono móvil para alquilar una y aceptan las condiciones y hay un seguro, pues están prácticamente renunciando a unas protecciones porque no utilizan el casco. Estos son vehículos de motor que tienen un permiso del negociador de transportación como red de transporte, entidad de red de transporte, no pueden ser utilizados por menores de edad. Incluso en este fin de semana pude ver como unos educadores de la compañía Scooter que van en su propio vehículo con un uniforme, intervinieron con varias personas que utilizaban mal o que habían autorizado a menor de edad, menor de 18 años debo decir, a utilizar el vehículo. Pues eso son cosas tampoco que no deben ocurrir o cuando van varias personas sobre el mismo vehículo, también eso está prohibido por el propio contrato, pero ciertamente no son los más, pero hay personas que están incumpliendo en el uso. Aquí hay multas también por todo este tipo de procesos y el municipio de San Juan, una vez terminemos el proceso de la ordenanza, se van a imponer multas. A eso iba, a eso iba. Vienen multas para las personas que no sigan las reglas, por ejemplo, como afectar el flujo peatonal en las aceras, en los padres que permitan que menores se monten en los scooters o se monten más personas en un mismo scooter. No por violar un contrato, por violar un contrato son otras consecuencias con la empresa, pero sí, por ejemplo, esto es un vehículo de motor. Los vehículos de motor no pueden transitar por las aceras. O sea, usted cuente que si un policía municipal interviene con una scooter que está transitando en una acera o en un lugar que está prohibido, pues sí le va a poner la multa y el número de licencia de la persona está ahí en la propia aplicación. Eso es parte del proceso. No queremos que eso ocurra, pero tampoco queremos afectar que la mayoría de la gente que puede utilizar bien estas scooters pues se vean afectados en poderlas utilizar o por restricciones adicionales que tengamos que imponer por irresponsabilidad de otros que no hacen buen uso del vehículo de motor. Alcalde, ayer el Teniente Seno, Teniente de la Policía, tengo el nombre apuntado por ahí, estaba indicando que estas scooters tenían que guiar por el mismo carril de la bicicleta. Pero hay momentos que no hay carriles de bicicleta. Entonces, en ese momento, ¿se tiene que guiar por paseo, lo que se conoce como el paseo, o por la carretera con cuidado con los vehículos? Bueno, mira, va a depender el tipo de carretera. Porque, por ejemplo, por regulación federal, tú no puedes tener una scooter en una autopista. Pues mira, no las puedes tener en las aceras. Hay que mirar en qué tipo de, que eso es parte del análisis que se está haciendo, en qué tipo de vías públicas es que una scooter puede transitar. Y eso, de verdad, esto también tiene que ver con que esto es algo, es parte de la economía de la innovación. Son nuevas empresas. Esto es una empresa de dos jóvenes puertorriqueños, puertorriqueños, de esa gente que se educa, que se va de la isla, pero regresaron con una oportunidad de crear esto. También han creado cerca de, si no me equivoco, como unos 50, 51 nuevos empleos. Lo que queremos es regularlo para, con el único propósito de salvaguardar lo que es la sana convivencia. Del mismo modo que los vehículos de motor, que el uso de motocicletas está regulado. Las ciclovías no deben ser, porque las ciclovías se establecen para bicicletas. Y así están en las leyes que se establecen para esto. Así que esto es algo que vamos a ir trabajando rápido, pero claro, conlleva un proceso de análisis y de estudio. También estamos mirando cómo esto en ciudades que tienen particularidades similares a San Juan, pues se ha regulado de forma efectiva para utilizar aquellas prácticas que han resultado positivas en las distintas jurisdicciones. Ahora, ¿qué va a pasar del otro lado? Pues así mismo como se habla de los scooters, que hay que regularlo. Hay muchas quejas. Ya sabemos que no se van a prohibir. Esto simplemente se va a regular. ¿Qué va a pasar por el otro lado? Ayer me llega una imagen donde vemos uno de estos scooters, uno de los zafacones que ustedes tienen del viejo San Juan. Dentro, pues, ya hay gente que ha llegado al nivel de que se espera y que los quieren vandalizar. ¿Cómo se va a manejar esa situación también? Bueno, yo no he visto la foto. Si ya me la describieron, aparentemente, pues, dejaron una, lo que me cuentan, es que dejaron una scooter donde no se supone que va y alguien la tiró al zafacón. Pues mire, yo creo que estas cosas se pueden evitar cumpliendo con la ley. Claro, es propiedad privada. Los delitos son delitos. Si hay que intervenir con que alguien cometa un delito contra una propiedad o de daño, pues también eso ocurre independientemente del estado de la regulación. O sea, usted no le prende fuego a un carro mal estacionado. Así que la policía municipal y la policía estatal y las autoridades, pues, intervienen con cualquier persona que cometa un delito. Eso es una cosa. La regulación sí la tenemos que hacer, porque si no hacemos una regulación que sea coherente, que sea balanceada, pues, entonces, va a haber mal uso. Se arriesga que una persona, un peatón sufra daño. Se arriesga que la movilidad de una persona que va en una silla de ruedas o que va caminando por una acera se interrumpa porque tiene un vehículo de esto ubicado en una acera donde no permite el paso de un peatón. Y eso es lo que queremos evitar, hacer esto de manera razonable, que las personas que utilizan esta movilidad alternativa puedan continuar haciéndolo, pero que lo hagan siguiendo unas reglas como las tienen que seguir conductores de vehículos, conductores de motocicletas y otro tipo de vehículos. Es que también el hecho de que esto es algo nuevo, yo insisto, es que ha crecido vertiginosamente, pues, eso es algo también que abrió la puerta a que todo este tipo de incidentes estén ocurriendo. Bueno, Escalde, también de las preocupaciones que hay, que va ligada un poco con los scooters, después con los turistas que ha salido imagen en los últimos días, pues, muchos ven a turistas con los scooters también, y por eso es que traigo el tema de relación. Yo he sido testigo que no son solo turistas, también hay muchos locales utilizando estos scooters. Pero, ¿le preocupa la situación que se ha visto en imágenes últimamente con los turistas en Puerto Rico, pues, de bailes encima de vehículos y sacando, pues, partes íntimas, como se llama? La situación con una señora en silla de ruedas, que una turista cogió y le tiró un trago en la cara, ¿le preocupa esta situación? Claro, claro que me preocupa, e incluso durante este fin de semana, parte del plan de seguridad del área del viejo San Juan, ha sido también intervenir con personas que estén utilizando vehículos de forma inapropiada. Del mismo modo, el viernes y el sábado estuvimos en el área de la placita de Santurce, donde es frecuentada por turistas y por personas locales, y hubo que hacer alguna intervención con varios negocios y orientación a personas que no se estaba salvaguardando las regulaciones que se han establecido en la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi sobre la apertura de negocio y las restricciones que hay por razones de salubridad. Así que eso lo hemos estado haciendo viernes, sábado, durante los fines de semana. Si tú vienes hoy al viejo San Juan, probablemente no veas una scooter. Realmente, durante los fines de semana estamos reforzando en esos días. Del mismo modo que el tránsito de vehículos, de motor regular, no es el mismo durante la semana. En el fin de semana, por ejemplo, el pasado domingo, que era el día de San Valentín, esto aquí estaba bien lleno de todo tipo de vehículos. Así que eso requiere esa coordinación que estamos logrando con comerciantes, con residentes y con los cambios que hemos hecho dentro de la policía municipal. Bueno, alcalde, pues para ir acabando ya, tengo que preguntarle, pues hay una situación sobre la elección vuelve, lo de Manuel Natal. Usted va al Supremo. ¿Por qué? ¿Por qué discutir un asunto, volver al Supremo con un asunto procesal y no debatir, como que en el tribunal de primera instancia, los argumentos después de decir si el voto fue ilegítimo o no fue ilegítimo? Primero, el voto fue legítimo. Aquí las cosas se hicieron bien. La campaña del señor Natal, lo que insiste es en tratar de litigar un asunto que fue resuelto en la Comisión Estatal de Elecciones y que no se solicitó una revisión de esa decisión cuando a él se le notificó el pasado mes de diciembre. Recuerda que en el caso del exrepresentante Natal se ha dedicado a tratar de prestarle validez a la elección que se ganó, a una elección que hasta sus propios representantes legales en las mesas de votación, el licenciado Guillermo San Antonio, desde el día 5 de noviembre había indicado públicamente que a base de la ventaja que yo en ese momento tenía, que era de unos 1.896 votos, eso no iba a cambiar. Nosotros terminamos certificados por 3.465 votos. Aquí incluso se insistió en tratar de tener un recuento cuando la propia ley establece las condiciones para que ese recuento se dé. Así que nosotros vamos a litigar este caso y este caso va a terminar y yo voy a continuar como lo he estado litigándose con los abogados en los tribunales como debe ser. Y yo por mi parte, pues mira, estoy enfocado en hacer el trabajo que tengo que hacer de limpiar la ciudad, de atender estas situaciones que he discutido aquí contigo. San Juan se va a insertar el programa de rastreo de COVID-19. Ya tuvimos acceso a los primeros 20.8 millones de dólares que estaban disponibles desde marzo del año pasado. No se había hecho nada. Ya firmamos los acuerdos conviviendo y comenzamos a recibir parte del dinero. Así que yo voy a, durante todo este primer cuatrino, voy a estar enfocado en eso. Y el caso, pues mira, se resolverá. Estoy confiado 100% que es a nuestro favor. Primero, porque aquí no hay ningún fraude. Esta es la misma gente que decía que iban a producir decenas de declaraciones juradas, de supuestamente personas que no habían ejercido el voto adelantado y que aparecían votando, diciendo de que había gente, que estaban personas fallecidas, que aparecían registrados como votantes y tampoco se produjo una sola. De nuevo, hay gente que a falta de votos, alboroto, y que quieren estar, generar la controversia en la opinión pública para de algún modo, pues estar activos en los medios. Algunos de los que apoyan este movimiento, pues para tener entendido, como usted entiende que fue legítima la elección, pues por eso es que va al Supremo, porque no hay que debatir si fue ilegítimo o no, porque usted entiende que fue legítimo todo. Y porque se discutió en la Comisión Estatal de Elecciones estas alegaciones que se están tratando de relitigar. Esto se discutió en la Comisión Estatal de Elecciones. Mira, aquí no ha habido prueba. Él llama, bueno, imagínate, es que ellos ni tan siquiera se atreven a cantar fraude y por eso es que utilizan el término irregularidades. En los tribunales, ante los medios hablan de fraude, pero donde tienen que establecerlo y donde tienen que presentar la evidencia en sus escritos, no lo han hecho. Así que mira, yo creo que es una estrategia legal de extender una presencia en los medios noticiosos para tratar de tener algún tipo de protagonismo político. Algunos de ellos pueden decir, y pues les traigo las preguntas, pues lo dicen, para ver su respuesta, es que pues Miguel Romero le puede temer a una elección nueva en la unidad 77. ¿Usted le teme a una elección nueva en la unidad 77? Mira, es que las elecciones son cada cuatro años, la elección se dio. Aquí la elección no debe ser a base de los gustos, los intereses de alguien en particular. Las reglas eran iguales para todo el mundo, el proceso estaba abierto para todo el mundo, inclusive el proceso de votar adelantado, todo el proceso que se dio para que más votantes participaran, que al final del día eso fue lo que se logró. Fue igual a que hayan algunos que quieran cambiar las reglas del juego porque el resultado no les favoreció. Pues mire, yo no voy a hacer eso. Las elecciones son cada cuatro años, el derecho al voto se respeta, el pueblo de San Juan tomó una decisión, al igual que en otros municipios, al igual que a nivel estatal. Así que mira, si fuese por esa contención, tuviésemos una elección a nivel nacional de los Estados Unidos, porque son prácticamente las mismas alegaciones que utilizaba el expresidente Donald Trump de cuestionar unos votos donde no salió favorecido el voto adelantado, el voto por correo y sin evidencia alguna quería manipular. Pues eso es lo mismo que está haciendo Natal, es la misma estrategia de Trump y no le va a funcionar, igual que no le funcionó al expresidente Trump. Bueno, pues le quiero agradecer por su tiempo, además de este, los temas de los scooters, ha sido mucho que se está conversando y es algo importante. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros, que tengan muy buenas tardes y a todos los amigos de Metro Puerto Rico quédense conectados a metro.pl.